¡A la bando! Mira que contento estoy Fue en noviembre del setenta y cuatro Hace ya unos cuantos días atrás Cuando el Señor Jesús llegó a mi vida Y su misericordia me alcanzó Se llevó la tristeza y puso gozo en mi canción Y ahora contento siempre vivo yo Yo siempre contento por el mundo voy Dando de las gracias al que nos dejó Una nueva vida les distece yo Yo contento siempre estoy Contentos cuando cantan en escenarios Contentos cuando cantan en un andar Llevando siempre en sus vocabularios La palabra de amor y de verdad No teme a las tinieblas porque ahora viven en luz Y le acompaña siempre mi Jesús Yo siempre contento por el mundo voy Despertando de las gracias al que nos dejó La nueva vida les distece yo Yo contento siempre estoy Mira que bonito Para que goces ¡Ajá! Contentos por aquí Contentos por allá No importa donde me encuentro La alegría no se me va Contentos por aquí Contentos por allá Oye, yo vivo feliz y contento Por aquí y por allá Contentos por aquí Contentos por allá Pero que mira que bonito Cuando siento a Jesucristo Porque siempre que lo alabo Yo me gozo de verdad Contentos por aquí Contentos por allá Feliz y contento Canta su canción Alabando con merengue Salsi reggaetón Papo, yo también me encuentro aquí Si no fuera por esto Tu piedra fue muerto Cambió su vida Cambió su lamento Por eso no me uno Como te lo contengo Cuando más solos Ellos se encontraban Perdido en la adicción Ya nadie les buscaba Vino Jesucristo Y les mostraba Lo que era muerte El bueno El bueno se los gritaba Contentos por aquí Contentos por allá El diablo ya no tiene música La música toda es del Señor Contentos por aquí Contentos por allá Ellos siguen contentos Siguen gozando Y alabando al Dios de amor Contentos por aquí Contentos por allá Que contentos Canten en iglesia Sí, contentos por allá Contentos por aquí Contentos por allá Y como mi Dios está con ellos Nada nos cobra daña Nada los daña Nada los toca Ellos se encuentran Parados en la roca Incomovible Involuible Jesucristo es el invencible Jesucristo es el invencible Contento ¡Suscríbete al canal!